Instalación Con la ayuda de un profesional, podremos llevar a cabo la instalación de los paneles fácilmente en cinco pasos. Paso 1. Medición y corte Replantearemos las medidas de los paneles en las paredes a revestir para su mejor distribución y colocación. Cortaremos los paneles a la medida necesaria utilizando una radial para su posterior anclaje a la pared. Paso 2. Fijación de los paneles Para fijar el producto a la pared, utilizaremos tornillos o tirafondos, dependiendo de la superficie a la que vayan a fijarse. Los tornillos los repartiremos por toda la superficie hasta dejar el panel totalmente adherido. Para obtener un buen aspecto general, deberemos perforar en las juntas del panel, ya que las cabezas de los tornillos se disimularán mejor. Dependiendo del tipo de acabado, montaremos los paneles más juntos o ligeramente separados para lograr una transición natural. Paso 3. Relleno de espuma Con una distancia mayor entre paneles, podremos aplicar espuma en las juntas. Paso 4. Aplicación y modelado A continuación amasaremos una porción de masilla con un 2% de endurecedor por kilo para cubrir la unión entre paneles. Removeremos los dos elementos hasta conseguir una buena mezcla. Acto seguido, cubriremos la unión entre las placas y las cabezas de los tornillos. Con una brocha escurrida en la fetona, texturizaremos las juntas hasta que queden totalmente disimuladas. Retocaremos con una esponja hasta conseguir las texturas deseadas. Utilizaremos el mismo sistema, tanto para los cantos interiores como exteriores, tratando de conseguir un aspecto natural. Daremos ligeros toques con la brocha y retoques con la esponja. Paso 5. Acabado final Una vez seco el mastic, aplicaremos las pinturas correspondientes a los tonos del panel. De este modo, el mastic y los orificios de los tornillos dejarán de ser visibles. Las pinturas, creadas especialmente para piedra decorativa, están disponibles en una versión adecuada para cada decorado. Con MSD, podremos cambiar la superficie de una pared en poco tiempo y casi sin esfuerzo. Los miates en social? No. Las pinturas, creadas lesbianas demeanientos en una objetos de los tornillos. Cu simultaneously. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.